Presentamos las noticias del día. Los dueños de cada estación de servicio están evaluando metodologías de trabajo en vista del plan de regularización del combustible que fue anunciado el fin de semana por PDVSA. Varios entrevistados indicaron que en la medida de sus posibilidades, laborarán las 15 horas diarias que propuso el gobierno. La UNEI conmemoró sus 23 años con actos culturales y académicos, así como la entrega de reconocimientos al personal más antiguo. Docentes jubilados denunciaron la desidia en la que se encuentra la Casa del Maestro en San Felipe. Exigieron a las autoridades locales y regionales que intervengan en el espacio lo más pronto posible. En materia deportiva, en Yaracuy ya comenzaron las competencias de los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022. Más de 1.500 atletas de 7 disciplinas ven acción en las instalaciones de la ciudad deportiva Horacio Esteves en Independencia. Narro para ustedes, Patricia Torres.